Hey que tal a toda la gente de la comunidad de The King ASMR Relax your own mind Hoy voy a estar comiendo unas pechuguitas de supermercado Están aquí todavía, recién las voy a colocar Lo que pasa gente es que estoy apurado porque ahorita me voy a un evento Como ya saben algunos que yo me dedico al audiovisual Entonces que tengo que ahorita, me he contratado para una inauguración de un local que se va a abrir aquí en mi ciudad Y por eso tengo que dejar grabando Es que yo no puedo faltar a los videos a mi canal, pues gente no se sabe Vamos a comerte una vez Así que vamos a comer primero la miniatura y luego a tragarlo, ya saben A ver, miniatura primero, te voy a comer Pechuguitas de pollo Listo, y una vez a comer ya Por aquí me han enviado Salsa barbecue, aji que no puede faltar Mayonesa y su limoncito con canela china Y pimienta Es la primera comida del día Es la primera comida del día Tal vez este sea el video en el que más rápido he comido, de verdad De verdad Las papitas ya saben que son de buen ardo Estas pechuguitas la verdad que yo tenía bajas expectativas y son de lo máximo Son buenas las pechuguitas de supermercado Combina bien con la salsita BBQ picante El limoncito El limoncito No mamma Si, too, a la Thrones Si, si,swag No mamma Oh a la ¡Suscríbete! 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 Me necesita quien respira aunque sea Es que estoy contra la hora Estoy siendo maratón de comer Un barbecue ¡Suscríbete! que rico algunos dirán puta que ese pata como traga como miércoles de grasas ya lleva como ya va a cumplir 4 años su canal y no lo veo que sea se ha expandido en masa algunos dirán puta que este pata son sacrificios que yo hago para mantenerme así justamente antes de antes de comer esto antes de grabar este video salgo del gimnasio lo culminé con una sesión de cardio 40 minutos a 11 km por hora y ojo sin parar sin descansar porque yo si paro ya no me da ganas de correr pero digo que si hasta poder obtener mas estamina osea mas aguante porque si tragas esto como dice el doctor no se si lo conoceran algunos si vas a tragar mierda quémalo quémalo con ejercicio pero tu un erupto adios una vez se me filtró un erupto en un video bueno ahora si me voy a trabar se me cuida mi gente nos vemos hasta otro video ya saben su canal preferido en el canal donde tragamos como cerdos y no engordamos vamos mi gentita se me cuida ¡Suscríbete al canal!